El principal objetivo de la Unidad Mixta de Oncología de Precisión del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago es impulsar la investigación traslacional y generar nuevas sinergias, y para conseguirlo se van a seguir tres líneas estratégicas. El desarrollo de estrategias innovadoras para el estudio de la biopsia líquida en pacientes con cáncer de mama y próstata, la modelización del proceso de metástasis para la caracterización molecular de los tumores y la creación y estudio de diagnóstico basadas en nanotecnología. Los expertos señalaron que, por ahora, se han centrado en esos dos tumores por su incidencia y alta mortalidad, entre otros motivos. Escogimos estos dos tumores porque son tumores que tienen una alta incidencia, una alta mortalidad, por ello tienen un gran impacto socioeconómico y además tienen una diseminación que va fundamentalmente vía circulatoria, a través del sistema circulatorio. En la unidad trabaja todo el equipo de Oncología del CHUS junto con equipos adicionales del hospital y de otras facultades del campus de Santiago. No obstante, se espera contar con la participación de miembros internacionales. Pese a que la inauguración oficial fue el pasado 25 de enero, las obras terminaron el mes pasado y prácticamente desde comienzos de año, la unidad mixta ya está en pleno funcionamiento. Eso sí, los expertos insistieron en que este es un proyecto pionero de investigación y va a estar presente en el mundo de la investigación básica y traslacional. Esto es un proyecto de investigación y va a estar en el mundo de la investigación tanto básica como traslacional. La aplicabilidad clínica tardará un poco en hacerlo. El tema de la biosea líquida es que es muy complejo porque son diferentes técnicas. Desde el punto de vista clínico, nosotros pensamos que se va a empezar a hacer con utilidad clínica en el mes de febrero, que es cuando se va a conseguir el permiso, la marca CE del método que tenemos puesto en marcha. Asimismo, la inauguración contó con la presencia del presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijó, quien incidió en la importancia de aunar esfuerzos y promover la concienciación sobre estas patologías, dado que todos los ciudadanos somos susceptibles de padecerlas. Para concluir, los asistentes subrayaron que para conseguir los objetivos se deben unir fuerzas entre todos los agentes implicados y buscando inversiones que permitan así poder erradicar el cáncer.